No te conformes con la copia Estamos bien agradecidos contigo de que estés conectado aquí con nosotros en No te conformes con la copia donde aprendemos las estrategias a utilizar en la búsqueda de tu pareja idónea y queremos invitarte a que te unas a nuestra familia buscándonos por Linaje Escogido Music en todas las redes sociales que podrás encontrar ahí, nuestra música, videos, prédicas y mucho contenido que de seguro será de edificación para tu vida Bendiciones a todos en un programa más de No te conformes con la copia y hoy venimos, mira, pero estamos bien emocionados porque yo estoy muy intrigada por esta historia de esta pareja que ha dado, yo digo mucho de qué hablar, pero ha sido una pareja querendona igual que toda su familia, donde tú entras a sus redes sociales y tú sabes que ellos se aman tú sabes que hay un derroche de amor en todos los posts de toda la familia así que yo estoy muy deseosa de saber estos detalles tan jugosos de cómo todo comenzó Bienvenidos, Josh y Zaira Morales a No te conformes con la copia Eso, amigos, qué honor estar con ustedes, Samuel, Joan, un privilegio Gracias, gracias por tenernos aquí, un honor estar compartiendo este tiempo también con ustedes Gracias a ustedes por tomar de su tiempo y platicar un poquito con nosotros como dijo Joan, ¿verdad? Estamos muy interesados de saber cómo fue que todo empezó cómo fue esa primera mirada, esa primera conversación si se puede contar un poquito de su historia y su comienzo Bueno, para resumir un poco, yo soy de Honduras, soy hija de pastor y todo comenzó un... Bueno, yo soy hijo de pastor también Sí, él también es hijo de pastor Nosotros también Y él es de Guatemala, él es de Guatemala, yo soy de Honduras, de dos países diferentes Entonces, al momento de conocernos fue todo un... de verdad, yo le digo un propósito eterno al Señor porque mis papás, ese enero de 1999, decidieron enviarnos de paseo a la ciudad de Guatemala porque teníamos muchos amigos en la ciudad de Guatemala, muchos amigos en común allá y nos enviaron a mi hermana y a mí a pasear y fue un domingo por la mañana, 10 de enero que nos presentó un amigo en común A la una de la tarde Ok, a la una de la tarde ¡Viva, rabio! Fue en el parqueo de la iglesia de que íbamos, la misma, ¿cómo se diría? La misma... Denominación Denominación que íbamos En esa iglesia nos conocimos un día de enero Bueno, hay muchos detalles Sí, hay muchos detalles Pero... Esa era una temporada donde en lo personal no estaba muy bien con el Señor y yo llegaba solo a la salida para ver qué cachaba a ver qué... ¡Wow! ¿Dónde estaba la sierva de Dios ese domingo en la mañana? Y mis hermanos Samuel, que es el baterista desde ese... Desde ese entonces tocaba batería Luis también tocaba saxofón Mi hermano Luis tocaba saxofón en esa iglesia y yo llegaba solo a la salida para el... No sé cómo digan en Puerto Rico el... 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 etcétera Sí, el tiempo del jangueo El tiempo del jangueo Pero desde... desde afuera de la... de... de la entrada principal de la iglesia había una chica sentada y... Bien portada escuchando la... 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 la palabra Exacto Yo estaba afuera pero mira un rayo de luz le caía directo hacia ella y cuando yo la vi ella me empezó a hacer ojitos también o sea era un coqueteo ella no pon... no poniendo atención al... a la prédica sino afuera que estaba pasando afuera y yo pues estaba con... con la expectativa ahí nos empezamos a... yo me enamoré a primera vista de... definitivamente cuando la vi dije qué chica sea Dios mío yo tengo que conocerla pero no... no sabía cómo y lo que cuenta mi... mi... mi esposa termina la reunión y un amigo en común nos presenta y ya te imaginas ese fue para mí el día más especial Oh my God y desde ahí no se... no se separaron o cómo... cómo fue ese... porque tal vez no sé a qué edad qué edad tenían cuando se conocieron pero este no sé si... si desde el principio sentían que... que Dios les estaba confirmando de alguna forma que eran el uno para el otro o era que tenían planes en común tenían en común que eran hijos de pastores este... y yo sé que que eso tiene de cierta forma mucho peso porque ayuda a entender el uno por el otro los sacrificios que nuestros padres y nuestra familia han tenido que hacer por ser familias pastorales este... pero cuéntenme de eso cómo... cómo tuvieron esa certeza de que... de que esta o este es para toda la vida eso wow sí bueno la verdad fue un recorrido muy interesante muy... muy lindo porque yo voy a tener que decir qué edad tenía cuando te conocí pero que no oiga Valesca por favor Valesca tápate los oídos ahora no vale ahora no sí no bueno tenía catorce años cuando yo lo conocí a él y siempre pero aparentaba más yo siempre decía wow eso no me ayuda era más madura ella tenía más madurez madura entonces cuando yo lo vi por primera vez lo conocí sí obviamente me gustó físicamente me enamoré y todo obviamente teníamos que conocernos saber cómo era él su carácter y todo cuando yo me regreso a mi país que fue como una semana después o dos yo en mi corazón dije me encantó este muchacho pero si él es la persona que tú tienes señor él me tiene que venir a buscar a mi país punto y lo dejé así llegué a mi casa le conté a mi mamá y mis papás y a la semana para mi sorpresa llegó eso a visitarme mi mamá que es una mujer que la bendigo es una mujer de oración una mujer muy amante o sea ama al señor con su corazón pero nos tenía así muy cuidadas a mi hermana a mí era como cualquier muchacho que se acercaba a ella le pasaba el escáner y cuando le pasó el escáner a él fue así como me cae muy bien este muchacho me decía mi suegra sí pero creo que bueno cómo me pude dar en mi corazón cuenta y cómo pude avanzar yo en esta amistad porque era una amistad de lejos de la distancia en ese entonces no había un iphone no había facetime no había nada era diferente y era un poco difícil las llamadas me empecé a dar cuenta que mis papás estaban muy de acuerdo con esta amistad y eso para mí fue una confirmación de parte del señor me trajo mucha paz sí me trajo demasiada paz me trajiste paz a mi corazón y obviamente yo estaba enamorada cada vez iba la amistad creciendo y creo que eso fue uno de mis para mí para mí fue una señal muy importante que mis papás tuviera yo el sí de ellos y bueno yo tenía yo le digo cinco años en ese entonces yo tenía 19 años Dios mío éramos unos 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 y a pesar de también mi corta edad yo venía de un proceso como el hijo pródigo yo venía de un proceso cabe resaltar que no existía nada en mi el San Marco nada nada no si habíamos estado en la música desde pequeños con mis hermanos pero yo venía como la historia del hijo pródigo tuvo un encuentro personal con el señor me vuelvo a enamorar de Dios me Dios me empieza a llenar de promesas unas semanas antes de conocerla y y el señor también me dijo eso que me iba a sorprender entonces yo también estaba con expectativa así como señor yo sé que también me vas a sorprender con una chica o sea alguien porque yo venía de un proceso un poco complicado pero cuando llego a la iglesia ese domingo y la miro y yo dije estas palabras jóvenes pongan mucha atención pero algunos que que bueno mejor no digo después van a van a van a desquitarse con nuestros hijos pero bueno no se vale se vale jóvenes pongan mucha atención yo mire esta chica hermosa que hoy es mi esposa cuando la vi yo me enamoré y yo dije esto en mi corazón hice una oración yo dije señor esa chica es para hacerme novio de ella es para ser para hacerle fiel para tener un compromiso para casarme y para tener hijos y ser felices eso lo dije cuando yo la estaba viendo porque fue fue me enamoró de una de primeras así fue una conexión y yo lo declaré yo lo yo sé que esto es por eso digo que a veces hay personas que pueden decir ah esa es la clave ok pero a mí esa es mi historia mi testimonio el señor me dijo te voy a sorprender cuando yo la veo hago esa oración veo nos presentan hicimos mucho click ella fue parte de mi restauración me me doy cuenta es hija de pastor y bueno lo único que teníamos un poco complicado era era la distancia pero dije no importa ella es parte de mi restauración estoy enamorado de ella y sé que Dios tiene algo algo con nosotros y lo voy a perseguir entonces no me conformé solo con verla con con tener un tiempo muy lindo que tuvimos de conocernos y yo siempre estaba ahí ahí atrás 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 ella siempre así dándose su espacio y de todo pero yo estaba demostrándole pero como dijo mi esposa dimos yo di el segundo paso viajé a San Pedro Sula y dije yo tengo que perseguir esto porque sé que Dios está en el asunto y y bueno aquí podemos estarnos horas y horas contando pero pero inició con con un paso con una con un compromiso de una amistad que que pusimos en las manos de Dios me encantó bueno me encanta su su historia este y me me da este nostalgia verdad porque tenemos como cosas en común en cuestión a que nosotros somos hijos de pastores en la forma en que describías la primera vez que la viste Sammy describe de la la primera vez que me vio él decía que yo resplandecía y que yo parecía casi un ángel entonces cosas como esas también me me da mucha nostalgia el recordar lo de la historia del hijo pródigo por mi hermano este porque por mucho tiempo él estuvo fuera de la iglesia verdad y pero también cuando finalmente las oraciones de mi familia entraron en efecto en vigencia en el tiempo de Dios este que él vuelve a la iglesia hubo una muchacha que mi mi hermano me dijo Joan con esa me caso y yo me quedé así en shock sorprendida por eso como que me siento me recuerda mucho ese momento donde pasó lo del hijo pródigo y todo eso y cuando llegan finalmente a la casa de Dios a los brazos de Dios no solamente Dios los espera con los brazos abiertos sino también con todas las bendiciones que estaban en pausa tan solo dándoles el espacio verdad para que en su libre albedrío volvieran a la casa de Dios y a los brazos de Dios así que me da nostalgia por todas esas partes entonces y hay jóvenes que dicen en la iglesia no hay es que hermano me tengo que no yo encontré en la iglesia jóvenes solo tienen que ver bien solo tienen que abrir bien los ojos y ahí está la chica que Dios ya tiene preparada a mí en la iglesia el señor me la mandó y ahí nos enamoramos y hoy llevamos 20 años de casados 5 años fuimos novios o sea 25 años de conocernos tenemos 2 hijos muchas promesas muchos sueños así que se vale soñar se vale soñar se vale excelente sí realmente sí me encanta el hecho de de fue una de las cosas que me llama mucho la atención de su historia y la historia de de Luis y Samaria es lo importante que fue para ustedes dos la el esta figura maternal empoderada espiritualmente para no dejar que que sus sus hijas este ese tesoro tan preciado que venían cuidando y criando por tantos años no cayeran en manos equivocadas este y bueno esta señora yo voy a tener que conocerla porque es que yo necesito yo necesito ser como ella ahora que voy a tener a Samantha y yo necesito ponerme al día este pero pero realmente es muy importante la la figura de nuestros padres en en ese momento de de con quien casarnos este hay personas que simplemente se se echan para un lado y dicen mis hijos son adultos y que decidan lo que sea y el que venga pues lo aceptamos y y ya y simplemente lo toman como como que ya ellos están saliendo del panorama y no importa quien llegue a la vida de sus hijos pero realmente eh cuando conocemos la palabra de Dios cuando conocemos que que si tenemos opciones en nuestra vida pero solo con Dios vamos a poder escoger la mejor opción posible pues entonces tenemos madres como como la de ustedes dos que no se quisieron eh echar hacia un lado y quisieron estar ahí protagonistas y también ayudando y y de amigos y llorando y diciendo es que yo lo que quiero para mi hijo es una persona que realmente la ame y que digan esas palabras que dijo Josh tan pronto vio a a Zaira de es que esta la quiero para en serio yo no voy a jugar con sus sentimientos nada de eso yo creo que ese es el sueño de todo padre no definitivo ahora que somos papás eso queremos eh siempre yo bendigo a mi esposa porque ahora que 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 estamos viendo como el señor está levantando a nuestros hijos eh mi esposa pues ha hecho un papel impresionante en nuestros hijos en en contar nuestra historia pero basado también siempre en mucha palabra siempre decirle mira va a venir una persona pero tienes que pasar esto esto y mucha instrucción mucha oración Valesca está así como atenta y y Kaleva a pesar que es un un niñito tiene once años también atento pero es es muy importante esto sí sí yo creo que sí bueno lo que tú decías o sea como mamás para mí fue ese ese momento que fue crucial que fue importante en mi corazón saber que mi mamá mi papá estaba de acuerdo que estaban dándonos la bendición para iniciar una amistad porque creo que todos los que están viendo esto ya sean solteros o casados saben que tiene que haber un momento de inicio de 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 amistad y saber si los corazones el carácter y esto aunque mi primer consejo diría no hay personas perfectas siempre vamos a encontrar cosas eso no me gusta bueno pero cuando podemos encontrar y saber que Dios unió un propósito sé que podemos avanzar y Dios tiene algo grande podemos continuar agarrados de la mano de Dios nosotros hemos mencionado eso mucho en las entrevistas que hemos tenido verdad que Dios no tan solo une personas pero también une propósitos y eso lo hemos visto a través de de su trayectoria verdad como como un ministerio familiar quiero preguntarles y y esta pregunta las puede puede contestarla entre ustedes dos tres lecciones que han aprendido en su matrimonio que puede compartir con con la audiencia cuál ha sido las tres más impactantes impactantes bueno y hemos hemos tenido muchas pero tal vez cuando una lección muy importante como como esposo es cuando tú cuidas la presencia de Dios tú vas a cuidar a tu esposa tú vas a cuidar a tus hijos tú vas a cuidar pero si tú descuidas la presencia de Dios tú vas a descuidarlo todo para mí es de mucha importancia siempre cuidarlo a él primero porque cuidándolo a él yo voy a cuidarla a ella yo voy a cuidar a mis hijos pero de repente si tú descuidas lo más importante ahí empiezas a descuidarlo todo descuidas tu matrimonio descuidas tus hijos descuidas el ministerio descuidas tantas cosas para mí lección importante y de vida es si lo cuida él puedo cuidar a mi familia eso merece un azota gaviota lamento que yo no le he explicado eso a ustedes pero no sé por qué es la frase que no sé por qué cuando yo era adolescente que estaba en mi búsqueda de conectarme aún más con Dios antes de conocer a Sammy fui a una a un lugar donde estaban predicando y una señora estaba predicando creo que ella se llama Marlene Arroyo una pastora muy conocida en Puerto Rico y cuando ella estaba predicando pero yo sentía que los los rafagazos venían del cielo o sea que que ella decía cosas que me impactaban tanto y yo decía eh Arroyo esto es para mí desde ahí yo digo azota gaviota cada vez que azota gaviota cada vez que yo siento que hay alguna frase que uno hace como que wey Arroyo eso le va a dar a alguien pero duro duro pues eso es un azota gaviota pueden continuar bueno si yo agregaría otro de los tres puntos agregaría otro de Dios el principal por supuesto el primero en todo también creo que también mucho es la palabra palabras de afirmación algo que siempre nos ha funcionado hemos visto que ha sido algo fundamental en nuestro matrimonio en nuestra familia es siempre estar dando palabras de afirmación lo estás haciendo bien esto que hiciste a mi hija una pequeña cosa siempre que venga de nuestra intimidad y no esperar que venga de afuera muchas veces uno puede escuchar afuera ay que lindo ya me están aplaudiendo por X cosa sí que lindo pero si tenemos en casa primero si tú tienes en tu casa primero como mujer a tu esposo primero bien afirmado palabras de afirmación siempre en lo que estás haciendo y también palabras de corrección como no porque también puede haber cosas que mira eso que hiciste creo que no estuvo muy bien no se vio bien sería mejor esto creo que eso es algo que ha funcionado en nuestra casa y siempre estar dando palabras de afirmación a nuestros hijos a mi esposo en todo lo que hacemos o corrección palabras de mira esto está mejor muévete para acá haz esto aquí porque si lo hacemos en casa va a ser fácil salir a la calle salir con amigos salir con gente que si alguien le dice algo malo a mi hija ella va a decir no yo sé que no Dios dice esto de mí no en mi casa mis papás me tienen bien protegida creo que podría decirlo yo marcar un nuestro territorio o un círculo de cuidado con los nuestros esperamos que este episodio haya sido de bendición para tu vida así como lo ha sido para nosotros podrán escuchar esta entrevista en nuestro canal de YouTube y en todas las plataformas de podcast si disfrutas de este contenido por favor dale like compártelo y únete a nuestras redes sociales somos Joan y Sammy de Linaje Escogido y este es tu programa no te conformes con la copia no te conformes con la copia no te conformes con la copia no te conformes